Ah, es verdad que tú no usas, ¿no? Ya está, digo Ya estamos en, ya estamos al aire Ya, entren, entren Sí Bueno, que entren si quieren ¿Qué vamos a hacer? No los vamos a obligar tampoco No me has guardado No sale tu foto No, no tengo otra cosa No te estoy diciendo que me ha salido Ya, pero no digas Pero voy a En fin Hola gente, buenas noches ¿Qué tal? Disculpen la demora La que estamos acá un poco Con unas noticias de último minuto Que nos han hecho retrasarnos ¿Cómo estás Marcos? Estoy bien, estoy bien muchachos ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, nos disculpan unos segundos Vamos a compartir el programa El programa número 250 Ustedes se preguntarán 250 Pero si yo realmente te he visto 20 veces Gordo, miserable No ¿Qué pasa? Estamos celebrando el programa 250 Que hacemos en total ¿No? Son 211 de The Lord of the Geeks Y 39 De Cabina Geek El que duró más El que duró más Pero bueno Pues no The Lord of the Geeks Se empezó en Arequipa En el 2019 Un día de septiembre Desde el cual No me acuerdo No, no Si me quiero Quisiera acordar Creo que es 19 No me acuerdo Pero este Así que hoy día Estamos en el programa 250 O sea Imagínate Más o menos Casi 250 Horas Un poco Casi 300 Hora Porque había programas Que han durado mucho más Un montón ¿No? Un montón más De lo habitual Son 250 Programas Y Los estamos hoy día Celebrando De nuestro modo ¿No? No tenemos Ni para el pollo La brasa Ni para el Taurus Pero al menos Estamos juntos ¿No? Ya no demoran En entrar Alexander Y Ítalo ¿No? Que también se van a unir Hoy día ¿No? Sigo esperando Que algún día Nos juntemos los cinco Pero pues Este Pedro Pedro Pascal ¿Cómo es? ¿Rocos y Freddy? De San Andrés San Andrés ¿Rocos y Freddy San Andrés No puede ¿No? Se presea ¿No? Y Y bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Este ¿Qué le vamos a hacer? Uy uy ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Ya está A ver Entonces ya estamos Al aire Hola Pablo ¿Qué tal? Saludos para ti Por favor Este Si nos está escuchando Alguien de Don Belisario Aspician Nos por hoy día Para el pollo ¿No? Este Felicitaciones Gracias Gracias Pablo Gracias Pablo Pues uno de los De los Que creen en nosotros De los que creen En este proyecto Muchas gracias ¿No? Siempre presente Siempre Escuchándonos Apoyándonos En todos los sentidos Mi amigo No lo ubicas ¿No? Desde acá del barrio Este Ya no vivió por acá ¿No? Como Este Ahora es este Pablo Ya no es Morales Sino Rockefeller Este Se ha ido a vivir Este Por las planicias Que es el Golf Que no haya construido Su templo De su fortaleza De la soledad Y este Ahí se ha Ahí se ha Este Ahí se ha mudado Pero es amigo Del barrio Amigo de la infancia Amigo de toda la vida Y Un gran abrazo Para ti Pablo Gracias por estar Por aquí Hoy día En el programa 250 Que hacemos Entre Del Hora de Geeks Y Cabina Geeks Pero son 250 Horas Al menos No Un poco más ¿No? Porque había programas Que han durado 45 50 Había programas Que han durado Dos horas La vez que hablé Con tu Casi Tocayo Fueron Y que me odias Por eso Fueron Dos horas Nunca Pero es que Fue Pero salió Me dijo Pues este Ya A tal hora Pues No podía Pero salió Ah no Si O sea Yo ya no quería Quitarle Estamos hablando De Marcos y Fuentes A quien Le mandamos Un gran saludo Un gran abrazo Le voy a pasar Este extracto Así que Salúdalo a Marcos Marcos Yo siempre te sigo Desde el programa Uno De la encerrona Yo también Pero él es Tu recontra hincha Bueno yo también ¿No? Y no Para Para que veas Que siempre Tenemos presente Mira mira Ahí está Ahí está No Entonces este Yo no quería Quitarle más tiempo A Marcos Pero la conversación Estuvo tan chévere Que Marcos Seguía y seguía Y seguía Y salió chévere Se vieron como unas Veinticinco veces Sí Y acá Se acaba de conectar Directo Desde las Estepas de Siberia Nuestro amigo Alexander Pereda Pero Pon tu cámara Pues Está bien Está bien que se Hace Julito Al de todo Buenas noches con todos Pero No se va Julito Estamos desarreglados Ahorita Tú eres Descendiente De los Ares Rusos Dos lugren Dos lugren De hacer robos lomos Por favor Pon la cámara Nomás Pon la cámara No se haces Estoy con mi Con mi chamaco Acá Julito Bueno ya Que te desocupes Del chamaco Que te ayuden A desocuparte Del chamaco Y te Y pones tu cámara Para estar pues Como debe ser Bueno ¿Cómo estás Alexander? Para ser lo famoso En el Lord of the Geeks Ahí está Saluda Ya no es El Lord of the Geeks Es que Tanto estás hablando De las 250 horas Que ya me quedé pegado Con el Lord of the Geeks Con el nombre Con el primer nombre Hola Te seguimos Desde el primer programa Pues bueno Más Floro Pero bueno Desde el primer programa Te seguimos El primer programa Fue de los Tondros En Arequipa En mi cuarto Y solamente Fue audio Nada más Ahí está Hola 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 Salud El tío Julio Mira Hola 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 Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Por ahí abajo Con la mamá Espérate Encárgalo al chaneque Y regresas Ya Bueno Hoy día Aparte de hablar De un montón De cosas Random Habíamos quedado En conversar Sobre los Juegos de Super Nintendo Los videojuegos De Super Nintendo Los que más Nos han marcado Los de nuestro favorito Los icónicos Casi comento La burrada De decir que ahí Atrás tienen un póster El póster de uno Pero Super Mario 3 Es de Nintendo No es de Super Nintendo No es de Super Nintendo Pero después si lo miraron Ah claro Con el All-Star Claro En el All-Star En el All-Star Estaban todos Pero no es el mismo feeling O al menos lo sentí así Yo lo sentí así Que no era el mismo feeling Pero si Es de Nintendo No es de Super Nintendo Es del NES Es del NES No es del SNES Es SNES Estamos hablando Como una guine Sí SNES Entonces Entonces Este Tú nos habías mandado Tu Top 5 Este Tu Top 5 Ah claro El primero es A ver cuéntanos un poco Primero 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 La pregunta Clave Este Primero La pregunta Clave 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 Estoy hablando ¿Tenías la consola? No Ya Tuvo mi prima Estamos como Es el libro Del Instituto de Estudios Peruano ¿De qué colegio eres? No Algo así No tuvo mi prima Y este ¿Mi prima vivía Acá en Tujato? Claro Mi prima Y este También me llevaban las maquinitas Las famosas maquinitas ¿A dónde se iban? ¿A Don Quique? Don Quique Y este El Don Quique fue donde ganó el torneo Sí te dije ¿No? Sí, sí Don Quique Y lo cerró la zona Don Quique Tenía con sus hijas Don Quique ¿No? Y este Hay pasadoras también jugando Don Quique es acá en la organización La Noria de Trujillo Por si acaso Para los sapos Nosotros ¿Dónde estamos? Estamos en Viena ¿No? Viena arriba Así Estamos en Zurich En el segundo pie Sí Estamos en Zurich Nosotros En ese caso Estamos que nos acordamos Cuando vivíamos En esas marginalidades ¿No? No, pero Ahí he jugado Y me ha estado Muchos soles Ahí Jugando ¿Tú? Los juegos de Nintendo Los que más recuerdo El Super Mario World Ese es el ¿Cuál está? ¿Cómo era tu Top 5? A ver Super Mario Super Mario World Ajá Ya primero Top Gear Era el segundo Top Gear Ya Estaba en Mega Man X Mega Man X Y este El que se daban ahí Era Street Fighter 2 Con Mortal Kombat Ah y Contra 3 Contra 3 Eso serán Tienes varios empates En tu Top 5 Bueno El empate está en el quinto Porque Tres empatados en el quinto ¿No? Tres empatados Claro Ahorita que le sacamos La vuelta a la ley A la Hecha la ley Hecha la trampa Este Porque En un puesto Pues Tenemos empatados a varios ¿No? Tenemos empatados a varios Como en el caso de Marcos ¿Quién nos comenta? Creo que es el amigo Jorge Caballo Si no me equivoco Y Donkey Kong Revolución del Audio Y el sonido Claro Pero Tranquilo Tranquilo Mi estimado Jorge Que ya vamos a llegar ahí Por ejemplo Este Hoy ya estamos hablando Todavía estamos hablando Primero de De El video y el sonido Claro Claro El video y el sonido Este Un saludo para ti Mi estimado Jorge Camayo Un gran abrazo Ya sabes Tenemos que hacer el programa Sobre esa cronología De De alien Y de Y depredador Ah Pucha que es Ese lore es enorme Es enorme Es enorme Lo que piensan Que solo es Este Solo Las películas No No Hay cómics Sobre todo Lo que vamos a hacer Con Jorge un día De estos Es hacer la cronología Solo de alien Solo de alien Porque si ya le metemos Depredador Ya nos complicamos mucho Porque no es solo las pelis Son los spin-offs Los cómics Las novelas Las novelas Cosas sueltas Que ha escrito Riddle Scott Es un montón De vainas Así que ya Lo vamos a hacer Un día Creo que hasta Hacer en imagen Ya Si Si también Ahorita te agrego Alexander 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 Bueno Ya Ya hablará Alexander Habla nomás En un momento Que estás listo Dime Julito Ya estamos ya ¿Me escuchas? Ahora sí Ahora sí Pon tu video Pues no sea mala Gracias ¿Me escuchas o no me escuchas? Si te escucho ¿Tú me escuchas? No me escucha creo Espérate Hay un pequeño delay Voy a volver a entrar ¿Ya? Ya En horizontal Por favor Jorge Comaya dice Y un tributo a Calamaro De paso Avísame Jorge Cuando haya tributo a Calamaro Y el bajista No llegue Avísame Tú ya sabes Por ejemplo Así como pasó con el amigo Toño Luque En esa ocasión Que te conté El popular Guavas Cuando falte un bajista Me avisas Entonces ya un día Haremos ese programa Y te llamamos Jorge Gran abrazo para ti Gracias por estar por aquí ¿Cuál es tu top? A ver Mi top Empatados Empezando Empezando con la trampa De frente Empatados En el primer puesto Super Mario World Y State Fighter Pero empatados En todo Son mis dos juegos favoritos De Super Nintendo Y me atrevería a decir De De todas De todas las consolas Mortal Kombat No, perdón Super Mario World Y Mortal Kombat Super Mario World Y Mortal Kombat 3 3, ¿ah? Por si acaso Super Mario World 3 Eso es Mortal Kombat 3 Ya Ahora sí Ya está ya Ya está Muy bien Le vamos a negar a la audiencia Ese hermoso rostro Tallado por los mismos dioses ¿No? Ahorita El abstracto El abstracto Listo Caracho ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Alexander? ¿Qué tal Julito? Julito Nuevamente un gusto Estar con ustedes Saludos para todos por ahí No se va Hay que cambiar de lente Julito No, no Estoy con mi lente Y ya de lejos Pues ya se me dio Que se me españa ¿No? Lo más importante Para mí Lo que comenta acá Por ejemplo El amigo Pablo Morales ¿No? El amigo Aladino En la camucha Aquí en Palermo En la camucha Acá a la vuelta Acá Este Estamos hablando De nuestro De nuestro Marco Marco ya habló Alexander De su De su top 5 Estoy hablando yo De mi top 5 Les estaba comentando Que en primer lugar Está empatado Pues este Super Mario World Con Mortal Kombat 3 Ese Mortal Kombat 3 En el que fui El 3 Que si les he contado Varias veces ¿No? Que fui campeón Que me gané 80 horas Y cuando fui a reclamarlas El tío lo había cerrado La zona ¿No? Campeón 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 de mancos Sí Campeón Sí Campeón Con nadie 50 50 Porque son así De desgracia No, no Saludos y respeto Este Obviamente Luego Este ¿Qué más tengo En Street Fighter 2? Este Claro Street Fighter 2 Campeón mundial En Top Gear Cuando sacabas el Horizon Serás el Lo máximo Ya El Super Pro El Super Pro Sonaba alta suciedad De calamaro De fondo Y Y eso que Faltaba este El truco del L&R Cuando te chocabas En Ah que no lo sabes Uy Julito Mal No me acuerdo A ver En Top Gear Cuando llevas a llegar a la final Te chocas contra el parante Desde la llegada Presionas L&R Y agarras primer y segundo lugar a la vez Anda No me acordaba de ese truco Legal 100% Inténtalo Y de memoria son Los de Mortal Kombat No 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 AYBX Dos para arriba Dos para arriba Dos para arriba Dos para abajo Izquierda Derecha Izquierda Derecha AYBX AYBX No 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 A B A B El AYBX Había El AYBX Es solo No Es que en sí Todos los trucos En sí De Konami Todos los trucos De Konami Eran los mismos Igual aplica Para el International Superstar Soccer Deluxe Escúchame El AYBX Era uno Otro Era él Dos para arriba Sí Sí Claro Claro Y claro Sí 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 En el fútbol Sacabas al perrito Y sacabas a los Equipos extras Sí Tienes razón Al que era El equipo All Stars Correcto All Stars Claro Otro de mis juegos favoritos Les estaba comentando También es Contra Contra 3 Contra 3 Claro Que era más Yuc ese juego Para pasar Porque te caía de todo Te caía de todo Y sobre todo Que está como familia Que tenía que primero Matar a la tortugota No le digas No le digas Pero ahora De Contra 3 Me acuerdo que No hace mucho Un reto A los espirrotos Sí No A los chiquitos De ahora A los A los niños ratas Que le Estos que estaban Metidos en los juegos De mundos abiertos Ya Ya Los niños ratas Chivolo Roblox Ya Sí Y le pusieron Contra 3 No pasaban De la primera No pasaban No pasaban De la primera Stage Y acotando Y acotando Un poco Lo que señalas Le pusieron También el Super Mario El normal El normal De Ness Y tampoco Pudieron Pasar El primer Nivel No llegaron Al castillo Al final Me parece Que la viste En tiktok Me parece Imagínate No hay Coordinación Creo que Manos Cerebro Ya no No hay Mucha Coordinación Cuando cumplen Cinco meses Y levantan La cabeza Por primera vez Les dan Una tablet Un ipad Guarda con el Y en vez de Esas huevadas Guarda con el léxico 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 Entonces No tienen No tienen Coordinación Este Motora Bonita Pero si Andabelo Como juegan Candy Crash No hay Nada No hay Nada de motricidad ¿Qué vas a desarrollar Motricidad Ahí? Tú Por ejemplo A tu chivolo ¿Qué le estás dando Con el juego? Todavía nada No Nada O sea Él no agarra O sea Agarra el celular Pero como juguete Año ocho meses Año ocho meses Justo estaba pensando Algo por ahí Agarra Pero o sea Lo agarra como juguete O sea No es que Yo veo casos En que están prendidos El celular Pues no Y de verdad Me parece un poco Raro ¿No? Darle a tan temprana edad Darle un celular Para que estén ahí Mirando No, no, no Lo agarra como juego Lo agarra cinco minutos Y vota el teléfono O sea Con él no es Mejor Sí, es un juguete Es un juguete Es un juguete No es otro Un juguete caro Sí Es un iPhone 14 Que le viene un arrocillo Sí Térdate pero pronuncia El Pro Pro Por favor Pro Sí Tárdate Sí, tárdate pero pronuncia La chapita que dice La chapita de cola Y la cola Que dice Esa es la que La que juntabas y juntabas Y nunca terminabas de juntar La chapita de cola inglesa Que había por colegio ¿Se acuerdan? ¿Cuál? La cola inglesa De cola inglesa De la chapita más sabrosa De la original No de la que venden ahora La chapa blanca La antigua La chapa que puedas Y te ganas Un viaje de promoción Había un montón Había hasta que te regalaban Nintendo Me parece Si no me equivoco Nintendo te regalaba Monterrey Si no me equivoco Entrabas a sorteo de Monterrey Y este También Un tiempo Había en No me acuerdo En qué galleta Venía el Super Mario World Justamente Para llenar la plantilla ¿Las Fénix eran? ¿Seguro? No soy tan seguro No, Fénix era la marca Y las Trump venían Creo que no Julito No me acuerdo Ahorita bien En qué era La cosa es que Creo que tenías que Completar Super Mario Y Mario La M O sea Nunca te salía Ni M te salía No te salía Nada 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 Es como Es como Las chapas de Pepsi Que te venían Este 50 dólares 100 dólares 20 dólares 500 dólares 1000 dólares Y nunca te salía El otro lado El que si era legal Me acuerdo Era el de Concordia Ah, sí El de Concordia Si era legal Que te venía Con los caballeros De Zodiaco Te venía Justamente Lo que hablamos El otro día Los Transformers Lo que hablamos El otro día Los Transformers Claro Lo que hablamos contigo Obvio Los Peruchos Claro Los Peruchos Pero que eran O sea Eran licenciados Licenciados O sea No eran Budwex Eran licenciados Claro Eran licenciados Te venía por ejemplo El Bumblebee color melón El Bumblebee color rojo Bumblebee claro Era Bumblebee Y ese Bumblebee blanco De polo blanco ¿Quién es? Yo ve Yo ve No Hablando de esto Estamos bien Tú Espera viejo ¿Cuántos años Tienes tú 38 Ya ves 3-8 Yo te llevo 3 años No más 3 3 Yo 41 3 No 3 De 3 años Pues me refiero Nos hemos criado Estamos hablando De Ayer de los anécdotas Y me sale Regresemos al tema Mejor Del SNES Saludos 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 50 50 Este Supercampeones Tobier y Motorratón Hola Joaquín Uy Me acuerdo Ese Ese Supercampeones 4 Me escuelearon Mira Me escuelearon feo Cuando era chivolo ¿Por qué? Me fui a jugar ¿Te acuerdas antes Que alquilaban a un sol La hora de Super Nintendo? Pues ¿Te acuerdas? Ya pues Espérate Sostén bien tu celular Que se ve Estás tapándote casi todo Con tu mano y tus dedos Ya Ya está Ya Ya te decía En la avenida de Amigo Venden unos Unos Este Tripod Estoy en la No estoy en mi casa Amigo Julito Sino gustosamente Ya Listo Ya 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 Ahí Espérate Ya en el mueble mejor Ya listo La cosa es de que Me escuelearon feo Pues yo me acuerdo El chivolo habré tenido ¿Cuántos? Diez años a lo mucho Me voy a alquilar mi hora Pues no De Super Nintendo 4 Está ahí un pata Este me dice Te reto jugar Ah pues chivolo Pues no Y comienzo Me comienzo a elegir A puro Japón Pues no sabía nada Puro Japón Me dice ¿Qué estás eligiendo Esa tontería? Me dice Y me dice No conoces a Kazú No conoces a A Schneider No conoces a Kals No conoces a Vitorino No conoces a Díaz Está ahí en la calle ¿Quién será? Está que me ganó 8 a 0 Creo 8 a 1 Me escuello feazo Y desde ahí ya Comenzó un poco Mi recorrido En los super campeones Ya Claro Pues no O sea este Tú estabas eligiendo El culto Guadalupe Por la fe ¿No? En vez de Imagínate Eligiendo a Tom En vez de Kazú Eligiendo a Arman En vez de Schneider No fue Eligiendo a Víctor En vez de Kals Es como que lo elijas Al Gui En vez del Orejón Rebasa Pues no Para por Fulvito Está la misma vaina No se pase Tú sí lo pasas Lo mejor Yo capitán del Deportivo Pau Durante 600 años Creo No quería que acabe La carrera nunca Para que siga siendo Capitán Uy Esos son conocidos Los que nunca Quieren dejar la U Sí Sí Sin decir Que ni la cava todavía ¿Qué va a ser? ¿Qué otro juego Te gustaba Mi estimado A mí me vacilaba También el juego No sé si acá Habrá sido muy conocido Me imagino que sí Metal Warrior Claro Claro Metal Warrior Sí, sí, sí Uy, bravazo Esa historia Pero si lo conocía Por ejemplo Del muñequito Que tenía que robarse Los robots ahí Cuando ya estaba Casi destruido Tenía que agarrar La torta Perdón La araña La bola El tanque Había como un avión Si no me equivoco Había el Prometeo Y no me acuerdo Dos más habían por ahí Chévere ese juego También Bueno Hay uno actualizado Para Playstation Me parece ¿No? De Metal Warrior ¿Sí? Sí Play 2 Me parece Play 2 O Play 3 Ah, lo voy a buscar Sí Voy a chequearlo La vez pasada Lo encontré En la Playstation Store Pero era un demo Nada más Te vendían varios juegos De Metal Warrior Pero te daban un demo Y ese demo Tenía un personaje Con tres misiones Nada más No lo bajé Cortito Ah, verdad Para el que quiere Está gratis Dragon Ball Xenoverse 2 En la Playstation Store Por si acaso Por si acaso ¿Ah, sí? ¿Todo gratis? ¿Para 4? Para 4 Totalmente gratis Y completo el juego A ver, a ver Será motivo Sí Yo lo bajé El otro día Porque no lo tenía ¿No? No lo tenía Pero como Vi que eran misiones Y peleas Ya, bacán Dije ¿No? Lo bajo Porque a mí Más me gustan Este tipo de juegos Arcades Sí Parecido Parecido A los arcades ¿Y qué otro juego Más este Con el que te hayas creado Bien, bien, bien Aparte de Super Mario War El Tour de Air Este El Street Fighter Contra 3 Mortal Kombat ¿Cuál Street Fighter Jugaban ustedes? ¿El normal o el Turbo? El normal El normal El normal El Turbo No mucho, la verdad ¿Ah? Muy Turbo Realmente nunca Era lo mismo Solo que le metías El extra de la velocidad ¿No? No, claro Y te daban un golpe Y te bajaban Toda la barra de la vida Sí, sí Depende Depende del luchador Depende del luchador Porque sí Si elegías a Dalsy Le metías 40 patadas Y era lo mismo Que una de Bison Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Ahora Este La pregunta Yo ya le pregunté a Marco Me ha dicho de que no Te pregunto a ti Alexander ¿Tenías la consola? La consola Lo tuve Años después Primero comencé Con el Nintendo Lo tuve Sí el Nintendo Pero el Super Nintendo Lo tuve unos años después Ya un poco Ya va Entrando a los 14 años Era ya 14, 15 años Era ya Ya O sea Casi O sea Claro Ya 14 Claro 97 98 Más o menos Por ahí Porque tú sabes En esos tiempos Todavía uno Claro No había Claro No, sí Normal No, ahora Tiene que haber también Pero para ti No, ya Ahora tu justificación Es Estas figuras de colección Que me estoy comprando Estos Transformers Que me estoy comprando Son para él Solo que Le vas a regalar El Omega Supreme Lo vas a regalar Entonces Por supuesto Ya lo dejé Pero no para ti Le voy a tener los datos Del chivolo Y a su nombre Le van a quedar Y cuando cumple 18 años Por inbox Por inbox Por inbox Con condiciones Del acto jurídico ¿No? Te lo dono Ni que fueras abogado Te lo hago Te lo hago Entrega Cuando cumple 18 años Eso está en la letra chiquita Sí, en la letra chiquita Sí Hola Ítalo ¿Qué tal? Ítalo Eh Conéctate pues Ítalo ¿Qué dice Ítalo? A ver Y Julito Consulta ¿Alguna vez Utilizaste El Game Genie? ¿El Game Genie? ¿El Game Genieus? Me parece que no ¿Tú sí? Una vez lo encontré Sí Una vez lo encontré ¿Y sabes por dónde? Por Buenos Aires Lo encontré Porque por allá tenía Es que ahí Bueno, mis abuelos Vivían en Buenos Aires Pues, ¿no? Y por ahí también Había un par de locales Donde alquilaban Super Nintendo ¿Ah? ¿El papá de tu viejo? ¿El papá de tu viejo? Sí, correcto Sí, sí Y justo había dos locales Donde alquilaban Y en uno Había el cartucho Para ponerle El juego original Anda Mira Y de ahí Nunca más lo vi Una sola vez en mi vida Lo vi Y nunca más lo he visto Ah, sí he jugado Pero acá no En Lima he jugado En el Girón de la Unión En el Arcade Donde ahora hay un Cineplane Ya Ahí en el Girón de la Unión Girón de la Unión Casi con Puno Por el Hotel Continental Sí, sí Ahí hay un Arcade Hasta ahora Creo que sí Y ahí he jugado esa baile Ahí he jugado esa baile Sí, sí, sí Y las clásicas También, bueno Ítalo Ítalo Está en línea Ítalo Te estamos esperando En el Street Yard Ya Bueno Este Y acá ¿Dónde ibas a jugar? Tú Acá en Trujillo ¿Para dónde ibas a jugar? O sea A ver Acá En la 9 de Octubre Con la Tupac Amaru En una casa De dos, tres pisos Donde también Alquilaban videos Ahí también Este Alquilaba Yo vivía al frente De la piscina olímpica En ese tiempo A la vuelta También había otro huequito Y en Buenos Aires Acá Por Por el colegio de encinas Habían dos huequitos En esos cuatro lugares Más que nada me iba ¿Y en el centro? No Al centro Bueno El de pinball Nomás en la plaza de los pinillos Nada más Que iba con mi hermano mayor Pues no Que él jugaba Por la plaza de los pinillos Claro Yo Yo lo acompañaba Este ¿Por qué estoy diciendo Para la plaza de los pinillos? Este A la que está por el mercado central Se me fue La No, 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 no No, no, no Donde Al frente de mercaderes Ahí había En la esquina La plaza de los pinillos La plaza de los pinillos La plaza de los pinillos Perdón Me he equivocado Sí, la plaza de los pinillos Por eso se me vio el nombre Claro Pues Y ahí jugaba Me acuerdo Claro Claro, claro Ahí Claro Ahí jugaba Este Los Avengers Y este Los Simpsons Los Simpsons Los Simpsons Claro Los Simpsons Estaba Lisa Bart Homero Maggi Y Sí, los cuatro personajes Los cuatro Los cinco personajes Bart, Lisa, Maggi, Homero No, cuatro Porque Maggi era Creo que estaba Este, la habían secuestrado Y tenían que rescatarla Si no me equivoco Sí Exactamente Fueron las cuatro Y en los Avengers Estaba Hawkeye Capitán América Iron Man Estaba Vision El Hawkeye El Hawkeye de morado ¿No? Como en los cómics Claro El real Pues El real Pues El real Igual que Vision Vision El blanco Ajá El Vision West Coast Este Claro El blanco Ese Me has hecho acordar Que este juego Avengers Lo jugaba Pero en Lima ¿Sabes dónde lo jugaba? En las galerías De la línea Brasil Ah, no, no, no Por allá No he llegado por allá Y acá ¿Dónde estás marco? Cerro de mi casa Bueno De los Quique De los Quique Este Había uno allá por el Mercado Jarrín Ya pues Ahora el parque De las estatuas El parque De los filósofos De los filósofos Bueno Ahí al frente había uno ¿Dónde El primer piso? ¿Dónde arriba El gimnasio? No 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 Es este En la recta de las cabinas Más allá Ah, ya En un ajato De un piso ploma Ajá Ya Con reja blanca afuera Sí, sí Sí, sí A Doquique A la camucha La camucha Lo más conocido Al vicio del billar También También, ¿no? Ahí en el parque De las dos canchas ¿No sabes qué parque? Ramiro Espinosa Espinosa Es la primera vez ¿Qué es su nombre? El otro sí sabía que era Edgardo Mercado Jarrín Que fue ministro de guerra O primer ministro de Velasco ¿No? ¿De Velasco o de? De Velasco De Velasco O de Morales Bermúdez Ya dudé Ya, a ver, a ver, a ver Solamente para la duda Nada más Pero claro También Que tú debemos habernos cruzado alguna vez Probablemente ¿No? Está bien viejo Está bien viejo Yo no me acuerdo de Super Remy Este, ¿sabes qué? Y también acá en el centro Había En Este Mercaderes Primer piso Mercaderes No, Mercaderes Estoy hablando mal Este De Velasco No De Velasco Mi primer ministro de Velasco Ven y estoy Ven Está ahí listo Está ahí, está ahí A ver Un saludo Un saludo ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Se la escuchan? Sí, sí, correcto Listo, listo Está bien ¿Qué tal, qué tal, Julito? ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ítolo? Buenas noches Recién pidiendo entrar Estaban arreglando Acá unas cositas en la casa Con la barra Los lentes El peinado Y el polo negro Te aparece Barty Crouch Jr. Cuando está por escaparse ¿Qué tal, cómo va? Estamos acá hablando De nuestros recuerdos Que tenemos De Super Nintendo De los mejores videojuegos Tú nos has comentado Que casi no jugabas Eso de chivolo ¿No? Pero coméntanos Algo Aunque sea Lo que te Claro De todas maneras De todas maneras Sí conocía ¿No? Porque bueno Particularmente en mi casa No tenía El Super Nintendo Tenían algunos De mis primos Pero bueno No era mucho De ir a verlos En realidad Porque Iba de vez en cuando Pero sí Jugábamos Cuando llegábamos A veces jugábamos Lo que más Recuerdo Haber jugado En el Super Nintendo Un poco de Mario Top Gear Top Gear Y ¿Qué más? No sé si Las Tortugas También es de Super Nintendo Sí Claro ¿No? Las Tortugas Y Batman 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 también Creo que había Uno de Super Nintendo Batman 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 2 Batman 2 Batman regresa Para ser más exacto Batman regresa Si no me equivoco El título Yo jugaba Ese rato Que estaba con ellos Pero no Nunca podía Completar Historia O cosas así ¿No? Pero igual Era entretenimiento De todas maneras Y era chévere El Street Fighter También Street Fighter Es que hay Creo que no es Creo que no es El 2 El clásico Claro Ese Ese Y en versión Turbo De repente Jugó las dos La normal Y la Turbo Creo que No recuerdo exactamente No recuerdo exactamente Pero me parece Que el básico El primero Que salió No El Street Fighter 2 No El Street Fighter 1 Casi no llegó acá Casi no llegó acá Acá de frente llegó El Street Fighter 2 Y el Street Fighter 2 Turbo Sí El más concretizado No ha sido El Street Fighter 2 Turbo ¿No? Sí No El 2 llegó Y después llegó el Turbo Y después llega el New Challengers El New Challengers Pero el que más había en todos los locales Era el Turbo El Turbo Sí El Turbo Era el que más había en todos los locales ¿No? Ahora Yo les estaba comentando De lugares hipónicos Acá En el Tres Donde se alquilaba Ahorita Alexander Nos ha hecho acordar De uno Que no me acordaba De este La Plaza del Iquitos La Plaza del Iquitos ¿No? El primer piso Para esta Casa Campana Claro Ahora Es este Acá en la Avenida España De los Electrónicos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es en España También es Retablo También También es Retablo Ahora Lugares también Hipónicos Galería Ayacucho Zócano ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tú no sigas por ahí? ¿Taló? Bueno Recuerda que yo no Yo no he vivido acá En Cajamarca Mi niñez Y había Yo recuerdo Había uno incluso De cerca de casa Pero mi papá No era De dejarme Era Una cuadra a la vuelta Era Pero no No eran de dejarme A ver Llegar Jorge Camayo Acá nos dice Escuadrón De aviones Que era tranca Claro UN Escuadrón Pero ese Escuadrón Yo lo he jugado En Atari Primero El que tenía aviones Y portaaviones En Super Nintendo Ya son aviones Es como volar Era tranca Si tienes razón Porque era tranca Esa era tranca Este juego Si lo he jugado Ahorita que lo mencionas Si lo he jugado Ya te dijiste No hemos jugado Cuando hemos estado Chibolos Y en Cajamarca ¿En dónde jugabas? Ítalo No pues Como te digo Yo jugaba En la casa De mis primos Y te decía Hay uno Locales Había uno Que era Al lado de mi casa Que es Bueno Era en la avenida Este En la calle Amazonas En la avenida Amazonas Ese centro En el centro De Cajamarca En ese centro También había uno Cerca De la escuela Este De los héroes También había un sitio Por ahí Que después Fue modernizándose Después Pusieron Play 1 Play 2 Con los años Ya también Este Cabinas de internet Y todo así O sea Ya se fue Todo avanzando Y después Había otro Más cerca Pasando la plaza De armas También había uno Pero no me acuerdo Bien por donde Es Creo que Por la avenida Este Cruz de Piedra Por ahí Creo que era Que se llama Y ahí sí Ya me agarraste Hasta Amazonas Estaba bien ¿Amazonas De qué barrio es? San Pedro Cruz de Piedra Cruz de Piedra Está para arriba Como dite Para Santa Polonia Pero es la paralela Claro La Para la derecha Santa Polonia Ahí no sería La de la derecha Ahí está No Acá Todo ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cuál? No me acuerdo ¿Cómo es? Porque ahí Hay una delimitación Para los barrios No me acuerdo Hasta dónde era Ah, ya, ya San Pedro es el centro Pues, ¿no? Por ejemplo No, no, no San Pedro es más Más arriba En el centro Es otro No estoy seguro Porque ahí Los navales Se agarran Por barrios Ay, ay, ay Córrete Si no eres De ese barrio ¿No? Porque te echan Hasta grasa De la grasa De hélice Del Titanic No tienen piedad No, y Y me dices Que ese local Donde ibas Alguien pudo sacar Todos los Fatalities Y los Friendships Del Mortal Kombat Nos pregunta ¿Tú pudiste, Ítalo? No, eso sí Nunca he podido La verdad Yo, en cierta forma De los juegos De pelea Nunca he sido Muy, muy diestro Bueno No puedo dar fe De eso Porque aquí La otra persona Más No Claro Como que nunca Me ha pegado Tanto como Para aprenderme Los cómos Y demás, ¿no? Pero Trato de De jugar Y pasar el rato Pues De todas maneras Esa sí la sabes, ¿no? Es terco Eso les pasa por tercos Yo les digo No me jueguen Mortal Kombat Que yo he sido campeón De Mortal Kombat No, que la Ya Cuando quieras, Julito Con Raven O con Milena A ver, a ver Acuérdate, ¿ah? Yo te he ganado O Scorpion ¿Qué me vas a ganar tú? ¿Qué me vas a ganar tú? Yo te he ganado Alexander No seas No seas No seas Si quieres, mira Me tapo un ojo Y juego con la mano izquierda Nomás Y con un pie Mira Yo dopado Y con un pie Yo dopado En coma Este Escala 13 Escala de Glasgow Creo que es Te gano Y ya te he ganado Solo que tú no te quieres acordar Porque no te conviene ¿Qué me vas a ganar tú? Vinieron El Gordo Bueno Andy Crash Me ganaron Pablo Tú El Pito El Arturo Vinieron acá a mi casa Trajeron un Super Nintendo Trajeron un Play Y trago Para variar ¿No? Y este En jugando Fútbol Si me sacaron el ancho Me ganaban 15 a 0 16 a 0 Pero cuando les jugué Lo normal Cuando les jugué Mortal Kombat Ninguno me pudo ganar Y uno de ustedes No me habló como medio mes De puro picón Nada más El Gordo Bueno ¿Habrá sido? No 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 Ya Ya te voy a jugar Entonces Un día te voy a jugar Lo vamos a transmitir Ya Lo vamos a hacer streaming Lo vamos a hacer streaming Ya El que El que pierde Invita El que pierde Invita ¿Ya? ¿Está bien? Está Cuando quieras Ya Ya quedamos Llega de ahí Acordamos fechas y todo Porque A mí te lo vas a salsear Pecolorado Bueno Ya Regresemos Hay que enfocarnos en el tema ¿La imagen la tienes todavía? A ver Enséñale Para acercarla a la cámara Y que vea el amigo Jorge Camayo Si es el juego que él dice Te dice A ver Y para seguir respondiendo A su pregunta Ítalo Tú no pudiste sacar Todos los Frameships Y los Fatales Alexander ¿Tú pudiste? No Nada Era bien complicado Imagínate Si bien la mecánica Era parecida Para todos los jugadores Imagínate Con 15 personajes En el Rooster Para acordarte De cada uno El Fatality El Vavality El Friendship El Brutality El Animality También Que salió después O sea Que imagínate Cinco Cinco personajes Cinco personajes Cinco personajes Imagínate Con dos movimientos Por cada personaje Recordarte Treinta movimientos Ahí Con esos dedos Ahí No Cuando te comprabas El cartucho Te venían las instrucciones En japonés Claro 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 Y Todo Te venían Todo Todas las combinaciones Eso sí Y ya después Cuando apareció el internet Ya pues te ibas a buscar Con las combinaciones Ya es Otro cantar Ya lo podías leer Aunque sea en inglés Porque en japonés Leerlo era una I Pero ahora En las consolas Ahora ya hay un montón De Ya lo puedes jugar En tu celular Incluso Ah no Sí Es otra cosa Ya no Pues ya estamos Otros tiempos Pues ya también Estamos hablando Marco Para seguir respondiendo A la pregunta Del amigo Jorge Camayo ¿No? ¿Tú has podido? No Imposible Bueno Complicado Pero sí he sacado Algunos Los famosos Los más famosos Estamos Los fatalities Y los badalities Ojo Estamos hablando De sacarlos Pero al momento De que te dan la orden Finish him Por ejemplo En Mortal Kombat No en el modo Donde solamente Presionabas cualquier botón Ah no Ese es el truco Es con el truco Que presionabas Cualquier botón Que A Era animality B Era fatal No me acuerdo Cómo era Pero Esa vaina Eso no cuenta Eso no cuenta De forma normal ¿Has podido? Sí He sacado Fatalities Y badalities Todos no Pero he sacado Los que he podido Los que has podido Los que has podido Yo también Yo recuerdo Que sacaba Los de Sub-Zero Porque yo siempre Juego con Sub-Zero Siempre juego Con Sub-Zero Lo único que sé Dice Italo Gracias Gracias por la confianza Bueno Los de Nightwolf Los de Nightwolf También los he sacado Le sacaba Lobo Verde A la hacha Un hacha Grandazo Que salía Yo sacaba El de Yukán El de Kitana Y nada más Ah el de Yukán También el dragón El de Kitana Nada más Tampoco Ah el de Smoke Y ¿Cómo se llama el otro? Smoke La imagen Jorge Jorge Camayo ¿Estás por ahí todavía? Te voy a enseñar Vamos a enseñarte Una imagen A ver Para que nos confirme Si ese es O ese no es Ah el que te enseñó Sí Si ese es A ver Pero a ver Para que lo vea El amigo Jorge Camayo Estoy seguro que sí Ahí está Ahí está el Jorge A ver A ver La vamos a acercar Porque ahorita Ponerme a averiguar Cómo se comparte la pantalla Sí Ah verdad Peor todavía Ya A ver Jorge Atento A ver Ya Ahí está Lo mejor que se pueda Ya Estamos haciendo Lo mejor que podemos Jorge Ese Ese Es este UN Squadron ¿No? UN Squadron Ahí está Ahí está Jorge Lo hemos encontrado Para ti Lo hemos encontrado Para ti Ese era Re contra complicado Escuadrón Pues claro Y ese que no tenía Niveles para ponerlo Easy No de frente te venía En hard Ya venía En super hard ¿Sabes? Ya Pasar los primeros Y yo he conocido gente Que lo ha pasado todo Pero era ambicioso No Esos son los que pasaban Todo el día En el local Todo el día Ahí en el local Jugando Tú tenías amigos Así y tal Esos que se pasaban Todo el día En el local En el vicio Claro Sí Incluso Como te digo Por ahí algunos vecinos Pucha Se pegaban Ahí Si era ahí Al lado de la casa Nomás O sea Se los encontraba Ahí nomás Si querías Encontrarlo A ver dónde está Tal fulano Atacan En los juegos En los juegos Los que salían De la República De Argentina Y acá En la Camucha Venían los del Vallejo También Sí Pucha Y acá también Me estoy olvidando Que acá A tres casas Había Una chica Diana Que alquilaba También Diana Burga Ahí está Ya me acuerdo Su nombre Que alquilaba También Super Nintendo Super Nintendo ¿No? Este Pero la gente Más se iba Para la Camucha Tú ya sabes Por qué Porque la Camucha Llamaba la atención ¿No? Llamaba la atención ¿No? Por eso los de secundario Veníamos para acá Sí 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 Los de primaria Nos hacíamos para allá Ajá Para Don Quique Aunque cuando Sus hijas Empezaron a crecer También llamaban la atención Sí También iban También iban Va Se fue el Ítalo Bueno 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 ¿Cuánto vamos de tiempo? Como una 49 Ítalo A ver Ahí está Ítalo Sí Dice Hay videos en japoneses Que los pasaban en hard Muy locos Es que es complicado Sí Hasta ahora Hasta ahora Los Mira 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 Jorge Hay un canal En YouTube Que te lo recomiendo Que se llama ZSJJ Así se llama ZSJJ Algo así ZSJJ Búscalo Y vas a ver Cómo el pata Se pasa a los niveles Más complicados De Super Mario Maker Por ejemplo De Super Mario Maker No Pero Le toca a la mayoría Son japoneses Él les dice Los japos locos ¿Por qué? Porque esos japoneses Hacen unos mundos En Super Mario Maker Las que son Pero casi imposibles De pasar Ahí tienes que ser Un vicioso De aquellos Más vicioso Que por ejemplo El chino De Philip Chuhoy Como para pasarlo Son muy viciosos Sí Algo de vicioso Tiene Algo de vicioso Tiene Ítalo No te A todos les he preguntado Menos a ti Pero ¿Cómo está Cholo? Hace tiempo Que no te dejas ver No Bueno Tranquilo Felizmente ¿Cómo están ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien Bien Tranquilos Me los saludas Me los saludas Listo, listo Gracias Ahora Lo que Dale ¿Qué dice acá? Aguanta Dale ¿Qué dice Jorge? Dale eso Un centenial de cristal Para que seas loco No pues No Te tumbas Te tumbas Una generación Completa No puede pasar Ni el primer mundo De eso que uno Yo voy ¿Tú has visto ese video Ítalo? Que les dan unos chivolos Para que pasen Super Mario World O Contra Y que no podían Pero ni con la mitad Del primer nivel Creo que Creo que sí lo he visto Pero no En TikTok Más o menos Eso yo lo he visto En YouTube Antes de TikTok Porque eso venía Antes de TikTok Eso es En YouTube Lo he visto Con la Con la Con la mano en el pecho Ítalo ¿Podrías Ahora Con esos juegos Si volvieras a ser Chibolo? Es que Mira En sí la dinámica Es muy diferente Ahora Los juegos Si tú comparas Esos juegos Con los de ahora La 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 forma de jugarlos Es muy diferente El control La Ahora es puro Táctil Antes es el mando Antes era el mando O la La palanca En las En el Atari O en las consolas ¿No? De De máquina Entonces Es Es un poco Costumbre Y es un poco Este Adaptarse ¿No? Porque Tú te acostumbras A lo que tienes a la mano Entonces Nosotros Bueno Hemos usado Lo que es Como les repito Los controles Y demás Entonces Ya estamos acostumbrados A esa forma de juego Por ejemplo Yo ahora tengo Algunos juegos En mi celular Y es totalmente Diferente Es Este La La experiencia Es diferente Entonces Los niños de ahora Acostumbrarse Al celular Es más fácil Pero Darles un control Y eso Tendrían que Poco a poco Ir acostumbrándose Entonces Por ahí Creo que las dificultades Varían Pues ¿No? Y Y es Este Si Si O sea Es como darle Un niño Por ejemplo Yo con mi sobrino Antes jugábamos Cuando él era niño Y jugábamos Él tenía su control Y jugábamos Por ejemplo Algunos partidos De fútbol Y así Pero él poco a poco Como estaba acostumbrado Fue mejorando Y todo O sea Ya Y lo hacía mejor Cada vez Pero también Se ha acostumbrado A los juegos de celular Entonces Y él Y él es bueno En eso también Entonces O sea Por ese lado Voy yo Él está En mitad De generación De las dos Incluso A los niños de ahora Ya es más difícil Darles Darles ese tipo De juegos Creo yo Sí Porque ahora Cuando tú juegas Un mundo abierto Hasta que tienes Como Todo el teclado Es Puedes usar Todo el teclado Todo el teclado Tiene una función No No sé Cómo hacen Por ejemplo No sé Cómo harán Juan Pablo Y Roge Que son los amigos Más viciosos Que conocemos Creo No sé Cómo harán Para esa Cuando juegas Cuando juegas Jorge Camayo Espera un ratito Dame un segundito Jorge Camayo Te he mandado Un enlace Por Facebook Messenger Chequéalo Porfa Dime Italo Disculpa Que te haya cortado Decía Lo que menciona Marcos Tener el teclado Todo el teclado Disponible Para jugar O sea Por ejemplo World of Warcraft Es uno de los juegos Que tienes que usar Un montón de teclas Saberte Cuál vas a usar O sea No solamente Estar ahí pegado Sino Tienes que saber Todas las teclas Si tú ves Por ejemplo Un mundial De Starcraft De lo que era Starcraft O Starcraft 2 Ya bueno Que era el más El que más quedó Los patas Para hacer las construcciones Para escoger Los edificios Que tenían que Construir Y demás O sea Usaban puro tecla Y clic Nada más O sea Era rapidísimo Si tú los ves ¿No? Ah la mierda Entonces Yo por ejemplo Era asombroso Porque yo he jugado Starcraft Y o sea Si más o menos Tecleaba algunas cosas Que ya me iba acordando Por costumbre Pero Era Hacértelo El pata El pata Cuando tú lo ves El pata Que estaba en el mundial Presiona 4 o 5 teclas Y ya se construyó Medio mapa O sea Es muy chévere Cuando uno comienza a jugar Cuando uno comienza a jugar Esos juegos Que son De estrategia Incluso Tú seleccionabas Con el mismo mouse Más Yo he jugado eso En PC Pero de Star Wars Sí Battlefront Yo he jugado uno de Star Wars Sí Yo he jugado uno de Star Wars Tipo Ace of Empires Tipo Ace of Empires Sí Ahí está Ahí está Ahí está Cuando comienzas a jugar Tú vas jugando el mouse Vas seleccionas Jalas Y seleccionas Dónde lo vas a poner Y la vas pensando Pero los que ya son pro Están solo con el ratón Solo es para señalar Y con el teclado Están ya saben Qué función es A eso voy A ese level Están por ejemplo Juan Pablo Y Roger Y Roger Sí o no Sí o no Sí o no Ítalo Bueno Nunca los he visto Jugar a ese nivel No sabría No podría asegurártelo En realidad Pero sé que conocen bastante Claro Aparte de eso En play Probablemente No Ya pero por ejemplo Nosotros hemos jugado Que un mando Con cuatro Cuatro botones Dos arriba Son seis Seis y diez Arriba abajo Y diez Diez Más el estar y el pausa Doce Ya pero esos no cuentan No Ya Tenía cuatro Cuatro seis Y cuatro diez No tenía básicamente Los cuatro Y los dos de arriba Porque los otros Es para que te muevan Para moverse Bueno con seis botones Sí Claro Bueno el botón De No solo Incluso Date cuenta Que el mando Fue cambiando también Pues porque después Apareció la palanca Las palanquitas Y ya es otra cosa Incluso los otros botones Salieron el R2 El R y el R Entonces Ahí vuelve Aparecieron dos más Y así El tema aquí Es que somos De generaciones distintas Bueno o sea Me refiero Nosotros Comparado con Los chivolos de ahora Los juegos de ahora ¿No? ¿No? Como por ejemplo No es lo mismo Pues jugar Este Super campeones Donde tenías que esperar Tenías que esperar Un año Para que hagas El tiro del tigre Mientras te salían Todos los caracteres Todos los kanjis En Japón En japonés Estaban contando La historia Estaban contando Sí No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Pero la magia estaba La magia estaba Justamente en estos tiempos Con las limitaciones técnicas Que había Y con las limitaciones De nosotros Porque creo que En ese tiempo Nadie de nosotros Sabía inglés Y menos japonés 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 Claro No Me acuerdo una vez Claro Ahí ibas aprendiendo Dime Dime Con los juegos Ibas aprendiendo Algo de inglés O sea Era obligado Aunque sea Solo Por apariencia Nada más Ya te lo sabías La palabra Que significaba algo Ya sabías Que cuando te salía El Please wait Era Por favor Espera Por favor Espera O el Player 1 Tú eres el 2 Tú eres el 2 O cuando te salía El CC Y con el signo El signo Menos a la izquierda Ya sabías Que era Continuar Continuar Sí To be continued Claro Ibas aprendiendo Pues no Game over To be continued Insert coins Insert coins Sí Y ese Cuando ya te quedabas Ya te quedabas Sin crédito Bueno Quedarte sin saldo Y para eso Siempre un amigo Había un amigo Al que llevabas Porque tenía Tenía plata Y le jalabas Todo lo sencillo Pero O sea Es gracioso Porque ahora Nosotros estamos Bueno Los gamers De ahora Se acostumbra En los famosos Mundos abiertos Que es Vas a donde tú quieras Y a explorar lo que quieras El único que me gusta De eso es el Genshin Pero o sea Voy al tipo Al tipo Al tipo Y Goz Sushima Ah también Claro Son en tercera persona Y están ahí Pero nosotros Hemos jugado Uno en 2D En 2D ¿Por qué? Porque ya Todo lineal A la derecha Por ejemplo En Mario En Super Mario En el 3 No, no En Super Mario Normal En el normal Si tú avanzas Ya no puedo retroceder Ya no puedo retroceder Ya no retrocedes En Super Mario World Sí En Super Mario World Ese es uno de los avances Del Super Mario World Podía llegar hasta el final Y regresar Todo Si es que te daba el tiempo Si es que podías Pero o sea Si podías regresar En Super Mario Normal Tú avanzas un poquito Y ya la pantalla Quedaba ahí Si tú perdiste algo Ya fue Ya fue Ahí te quedabas ¿Sabes por qué era eso? O sea Eso es por los fondos Porque el fondo O sea Era Como era el mismo Siempre Se repetía Se cortaba Pues ya no podía regresarse Porque el carácter O sea La programación No lo permitía Ya no te iban a dejar No había forma De que el programa Te lo genere De nuevo Justo eso Pero ahora Ahora la tecnología Los juegos de ahora Son en cualquier dirección Es una persona Que se mejora En absolutamente En cualquier dirección Es como Fallen Order Por ejemplo Claro Pero Julito Al menos De los juegos nuevos Que he visto hasta ahora El que más me ha gustado En el tema De fondos Y por decirlo así De espacio Es este Gozu Tsushima Gozu Tsushima Tiene un Claro Tiene unas imágenes Tiene un fondo Pero de verdad Es espectacular Red Dead Redemption No sé Claro Es ambientado En otro estilo Un poco más Medio Oriente El otro es más Este Asiático Más japonés Por el estilo De los De las flores Este Las Las entradas Para los Este Los templos Shintoístas Y todo esto Claro Pues Ahorita no me acuerdo El nombre De las entradas De los templos Que es en forma De como pi Este Claro Tiene su nombre De los templos Shintoístas Y muy bonito Muy bonito Para que Están las Las esculturas Es un muy buen Trabajo El de El de Gozu Tsushima Sí 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 Muy bueno El chino Philip Chujoy Lo ha pasado Amarrado Vendado los ojos Este Dopado Este La dificultad Máxima Depende Por ejemplo Yo le gano A 60 FPS Para mí Es un juego Y hasta ahora Yo soy fan De Assassin's Creed Assassin's Creed Me he pasado Todos Assassin's Assassin's Creed Y me parece un Yo también Yo también Para mí El favorito Mi favorito De Assassin's Creed Es el El 3 La historia De Connor Me parece Una de las mejores Porque Lo ves desde el inicio O sea Acá En Assassin's Creed Es personajes Diferentes En cada En cada Entrera Pero Me parece Que la de Connor ¿Por qué? Porque te enlaza Más con el personaje O sea Lo ves desde Que chivolo Va creciendo Y toda su historia Y después Después de esa La que más me gusta Es la de La de su abuelo Que es Este El capitán Edward Kenway Que Ese juego Fue cuando se le fue La sensación Porque fue la primera vez Que Incorsionaron En el mundo abierto Acuático O sea En ese tipo de juego ¿No? Pues tú pudieras Contar tu barco Y era Bien chévere O sea Es bien chévere Puedes cazar ballenas Puedes irte Sumergirte en el agua Y es Es genial Y la historia También es muy chévere Esa historia A mí personal Te va a decir Mucho Yo sí me quedo Con ese auditorio Para mí siempre Ha sido Es y será El El Asesino por excelencia Ese es El maestro Dime Dime Pongo un ratito Tu cámara Para la foto Del recuerdo Espéjate Dame un cinquito Julito Dame un cinquito Que estoy llegando A mi casa Escucha Amigo Jorge Camayo ¿Cómo vas? Jorge A ver Si está por ahí Nos responde Ahí vamos Estamos Casi decente Casi Casi Ya a ver Saquen su Saquen su mejor sonrisa Colinos Miren en la cámara Marco Ahí está Uno Dos Ya está Ya está Ya está Quedó la foto Para el recuerdo Faltó Gerardo Nada más Pero Gerardo ahorita Debe estar este Roscos y Freddy San Andrés Debe estar Mancillando Faltó Larry Sí Larry también Faltó Sí ¿Sabe quién es Larry? Larry No sean sanos Muchachos No sean sanos ¿Cómo me haces decir Esas cosas? Ahorita Por gracia ser Colobrado Sí Ya No Ya Mira Ya le dije eso Y ya me está deseando La muerte ya Ya me está deseando Que tú ganes Alexander El día que nos juntemos A jugar Eso incluso Antes que lo diga Bueno Bueno muchachos Le mando saludos Estefi Sí Sí También Esa sí Esa sí No lo dejes No lo dejes Elegir a Sub-Zero Nomás De ir con cualquiera Le ganas Eso sí es cierto Eso sí es cierto Bueno muchachos Este Iba a entrar Para hablar con nosotros Un rato El amigo Jorge Camaño Ya no lo veo Ya no lo veo Que esté activo Así que Ya será para otra ocasión Además con él Vamos a hacer un programa Como les había comentado Sobre la cronología Completa de Alien Y si nos animamos Le metemos depredador También De una vez Uno sola Nosotros dos Enomorfos Contra los dos Predators Este Gracias Alexander Por participar hoy día Gracias Gracias a ti Julito Por darnos ese espacio Conversar un poquito De Super Nintendo Y hacer recordar Viejos tiempos Ahí del Del AYBX Dos arriba Dos abajo Izquierda derecha Izquierda derecha AYBX No A B Nada más A B A B A B A B Nada más Otro Tomar un pequeño Descans Un pequeño receso No de la información En la página Sino de los programas Y ya estaremos avisándoles Cuando Cuando empieza La nueva temporada ¿No? Así para darle un poco De drama ¿No? Así como la nueva temporada De suceso ¿No? Veanla Está buena En HBO Max Chao Alexander Chao Dime Dime No Julito Nos vemos Ya está El de futbolista Bueno El de futbol ¿Cuál? Ya está Se hace El colombre ¿Cuál? La 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 Ya Anda 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 Practica Tu Mortal Kombat Julito Nada Nada Dormido Te voy a jugar ¿Ya? Te lazo Dormido Ah Te lazo Ya Dormido Ya te he dicho Ya con Con los pies Te gano Mira Los controles De Super Nintendo No tienen sensor De movimiento Me avisan No los voy a tocar Y así te voy a ganar ¿Ya? Sí No no Acá tiene que venir Gerardo Para que ponga Toda la vaina Para transmitir Eres streaming Eso lo vamos a transmitir Y vas a ver Ya El que pierde Paga el combo Ese día Y después su partito De pichanga De shout out No me vengas No me cambies el tema El que pierde Paga el combo Lo justo Lo justo Lo justo Listo Ya nos vemos Nos vemos con todos Gracias por estar Nos vemos Chau 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 Cuando será el primer programa Solo Dios sabe Chau 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 Nos vemos Bye 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 Cosejo chau 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 you Gracias.